Hola, te voy a contar una historia. Esa que ves allí es una casita azul de farmatodo. Obviamente la conoces. En alguna época eran farmacias tradicionales y se llamaban farmacia Lara. Fueron droguería y hasta boticas. Claro, tienen 102 años. Esa es una historia larga. Mucho han cambiado desde entonces, pero hay algo que siempre se ha mantenido intacto. Una persona que no podrá faltar nunca en nuestra casa. Detrás de cada mostrador, detrás de cada fórmula magistral, detrás de cada medicina o récipe, ha crecido una figura protectora y solidaria. Alguien que siempre está allí, firme, cuidándote. Seguro ya sabes de quién hablo. Pues sí, son ellos. Los incansables y solidarios farmacéuticos. Allí están, dando la cara en cualquier contexto. Detrás de cada jornada de salud, en cada medición de la atención, los vas a ver a tu lado, preocupados y ocupados en ti y en tu bienestar. Hoy, en el Día Mundial del Farmacéutico y en tiempos como estos, queremos recordar que son ellos, desde el fondo de cada farmacia, quienes nos regalan tranquilidad, paciencia y hasta una sonrisa amable. Felicidades a ellos, que hacen de la pasión un hábito diario inquebrantable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!